El primer falso positivo documentado en Colombia, septiembre de 1985, Jorge Líez Ramírez, niño arriero, que fue dado de baja por el ejército y que lo hizo pasar como un niño guerrillero. Gracias, señor. ¿Pero vivís en Buenaventura? No. ¿No? Ahí, acá es Cali. Y ya en la noche, un día antes de la caminata, dijiste que tenías el otro fotógrafo, el que tomó la fotografía ya con el fusil en la mano. Claro. Contache. Comenzamos a caminar. Arrancamos allí. ¿En Cosmocentro? Sí, sí. Ahí arrancamos. De acuerdo. Nos fuimos, vimos la casa en Belisario donde torturaron a la mujer de Elmer Marín, donde se escapó Elmer Marín. Después pasamos al museo y mi hijo comenzó a hacer un en vivo y yo a grabar. Y el primero que habla de la fotografía es James Arias, que fue el que la tomó primero sin el fusil. ¿Cierto? Sí, sí. Y él está contando esa historia. Claro, me acuerdo. Que tú estás moderando. Sí, sí. Estás moderando y llega un momento en que ya toma la palabra Jorge Hernán. Sí, sí, yo también la tomé. Sí. Y Jorge Hernán dice lo siguiente. No. Yo también cuando entré, el niño tenía el fusil. El niño no tenía fusil. No tenía fusil. No tenía fusil. El que lo incinó fue Armando Galvis, que era el jefe de Fabián. Que le dijo el capitán. Que le dijo el capitán que... Que le pusiera un fusil. Que pues que joder, veía así como... Como muy floja la foto, ¿no? Para el periodo. O sea, que es el primer falso positivo comentado y también el primer falso positivo comentado de la prensa incidiendo. O sea, motivando a la prensa... La prensa en su expresión de amarillismo. Sí, eso es periodismo amarillo. Bueno, en esos días era muy terrible esto acá. Teníamos el director del Cadeño, antesito de esos días. Era un hombre que con una foto, mismo la llenaba de sangre y primera página. O sea, le colocaba el color. Y todo el mundo en la primera página... Uy, este man, me ha girado. Pero nunca hubo sangre. Pero la sangre le daba... Y vendía más periódicos. Bueno, entonces, Servio, contanos esa historia porque cuando mi hijo está en vivo por el Facebook Live de Siloé Visible, yo estoy haciendo pregrabado y el don Sánchez dice que él tomó la fotografía cuando le entró el niño, no tenía tampoco el fusil. James Arias se asusta porque él no sabía. Él creía que era el único que había entrado y había tomado la fotografía sin el niño, sin el fusil. Y obviamente cuando yo aprovecho la oportunidad y te rogo a Sánchez, tú dices, no, 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 no. Y quieres parar para que yo no hable, pero yo digo, no, aquí no podemos parar porque esta es la primicia. Claro, lo que pasa es que... ¿Tú no sabías nada de eso? No, yo no conocía esa historia. ¿Te sorprendiste? Claro, me sorprendí porque nunca la había conocido, desde luego. Por ejemplo, yo entiendo que James entra por la parte de atrás a la loma y llega. Y los que iban de frente o los que fuimos de frente, por la loma de frente, nos encontramos con una patrulla del ejército. Y que no, que no pueden seguir, que yo no sé qué. Ustedes ya nos habían dicho que habían muerto, pero no sabíamos dónde, no conocíamos. Cuando finalmente la patrulla cede que subamos y permite que suban y ustedes estábamos, allí estábamos, a la espera del paso estaba el país, el pueblo, el caleño y el espectador, periódicos. Y James con el tiempo subió por la parte de atrás. El periodista era Luis Seneca Icedo y James Arias por el tiempo. Ah, no, perdón, no era Luis Seneca Icedo. Era Sergio Ramírez y James Arias que van por el tiempo y alcanzan a entrar. Y lo primero que hace James es llegar al sitio y digo, no, que hay un muerto allí. Entonces cuando lo ve, me toma la foto. Y vámonos, vámonos. El ejército se había dedicado hacia el lado de acá a impedir que pasaran los periódicos. En eso pasa el país, lo dejan pasar. El país llega allá. Después dan la orden para que siga Cadeño, los que estaban acá. Espectador. Entonces cuando llega allá, Jorge Hernán, dice, es que yo también lo vi. Y fin. Pero Armando Galvis, que es el periodista que va con Jorge Hernán Sánchez, le dice el capitán, capitán, pero... Y le colocaron un M16, un busín que era, pues los que saben de eso entienden, que culeteaba, que pegaba un duro y que era un busín belga en vía de extinción, por lo ordinario. Y se lo colocan a ese muchachito que dejó como de grande de él. ¿Sí? Era un busín como si lo estuviera además ahí guardado y abrazado. Una colocación un poco... Poco... O sea, ¿no? Entonces quedó el niño como si estuviera abrazando un juguete. O la almohada. ¿Sí? Y entonces... Esa es la foto que toma el país y publica. Esa foto. O sea, el otro día, la foto era... Porque el espectador hizo lo mismo, Cadeño lo mismo, Occidente lo mismo. ¿Cierto? El país lo mismo. Entonces la foto era la del fusil y en primera página el tiempo con una sin fusil. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El tiempo o estos periódicos? Se dio un debate frente a eso. Y claro, efectivamente, el día que confiesa a Jorge Renan eso, a mí me sorprendió. Yo nunca había escuchado y yo pues muy amigo de Jorge Renan, nunca lo hablamos. Amigos, compañeros de trabajo, muchos años. Se emocionó en el momento. Y claro, y Armando Galvis también, un compañero de trabajo. Él era el jefe de judiciales del país. Y pues mucha amistad... Armando Galvis murió, ¿no? Ya murió. En la pandemia. Él es el papá del marido... De Mabel. Que es ahorita la Secretaría de Cultura de Cali. Correcto. Y César, el hijo, pues, o sea, fue gerente telepacífico. Sí. Entonces, Armando, pues, nunca en los tragos que tomamos, en las salidas. Fueron muchos eventos juntos. Muchas cosas. En esos años 80, al 90, que no eran tan duros en el orden público en la región. Nunca hablamos de eso. Pero tú que estabas en el Cariño en ese momento, ¿por qué sacaron entonces esa reacción que un niño guerrillero bajó en Siloé? Porque esa fue la versión que se vendió con la foto. Y la vendió el capitán. O sea, que no hubo investigación realmente. No hubo nada. Simplemente, pum. Y la noticia era la foto del liderito con el fusil. Y cuando ya se dan cuenta el otro día que el Tiempo publica el fusil. Entonces vienen las aclaraciones, ¿no? Que es que el Tiempo llegó primero. Y entonces... Me puso en duda el comportamiento del Ejército. Pero el Ejército, que era el que tenía que aclarar, nunca lo hizo. Y no lo podía aclarar porque quien estaba al frente de la información del Ejército, de la Tercera Brigada, Fernando Gómez Barros, y jefe de Estado Mayor Guillermo de la Cruz San Clemente, sobre todo de la Cruz San Clemente y su jefe de inteligencia, el Teniente Coronel Ricardo Agra de Apinillos, jugaban a eso, a falsos positivos. Eran dados a eso, a armar operativos, a montar operaciones encubiertas. Trabajaban mucho lo que se conoció como operaciones psicológicas o el llamado B-5. Que se repite la operación Zapatero con el Estallón José Alencilo, el 3 de mayo. Que después sigue, porque es que eso hace parte de una doctrina militar que es la misma que no ha cambiado mucho tiempo. Ellos son formados y allá son llevados a la famosa escuela de West Point en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde el manual sigue siendo el mismo y es el llamado manual de baja intensidad de la CIA. ¿Qué hacer para contrarrestar la imagen del enemigo? ¿Qué hacer para combatirlo? Todos esos pasos positivos vienen de ese manual que fue lo que se inventó la CIA que es que para combatir las guerrillas y los grupos revolucionarios o de izquierda en América. Bueno, ¿y cómo se reivindica el nombre entonces del niño? El niño se identifica porque aparece la mamá. Fue un acto seguido, el papá estaba allí, entonces llega la mamá y cuando fuimos ya estaba el niño muerto. Y la mamá sí es mi hijo, ¿cómo se llama? O le dice Ramírez. Creo que era 13 años o 14, ¿no? 14. Este llega allí y pues todos tomamos el nombre. ¿Sí? Y no sé, no es guerrillero, no, ¿cómo así que no es guerrillero? Es arriero. Arrierito, él venía a cuidar a Kibu y andaba conmigo y le dispararon, entonces, es esa versión. Frente a la versión del oficial del ejército, ¿no? Y como te digo, la tercera brigada nunca aclaró, nunca desmintió a su oficial mentiroso. ¿Y nunca culpabilizaron a nadie? Y nunca, es decir, no, y simplemente que no, que un combate, donde no había combate, no hubo combate. Pero eso, ninguna organización de derechos humanos le hizo derecho, le hizo seguimiento para... Después de eso hubo un pronunciamiento, claro, los organismos de derechos humanos se pronuncian, viene la investigación, hubo una demanda, eso se lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente Colombia se le juzga por eso. La mamá del niño recibió una sentencia favorable y una indemnización en especie, en oro, que tenía que dar el Estado, ¿sí? Que el gobierno nunca reivindicó el buen nombre del niño. Por decir algo, escuela, Jorge Líez de Ramírez, este parque Jorge Líez de Ramírez, no, nunca lo hicieron. No, para decir, reivindicando la memoria del pelado. No, pero hubo una compensación para la madre, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la condena contra Colombia, y ahí queda, ¿no? Y la señora creo que dejó el sector, no sé qué pasó con la mamá. ¿Y quién la asesoró a ella? Bueno, tengo entendido que todo surgió por el lado del colectivo Aldear, de abogados de Bogotá. Ahí estaba el doctor Eduardo Humana Mendoza al frente de ese colectivo. Pero eso también nos indica que de las comunidades también se puede hacer investigación. Sí. Porque la academia nadie hizo investigación sobre el primer paso positivo documentado. Le tocó al Museo por Arte, si lo ve, echarse al hombro ese tema, inclusive con discusiones en Bogotá, porque algunos dicen que no fue el primer falso positivo documentado, que dicen que fue Fernando Lalinde, allá en Antioquia, un miliciano del EPL, que fue emboscado, capturado y desaparecido. Y que la verdadera falso positivo, en ese caso, es de la mamá, que luchó y luchó por muchos años hasta que encontró los huesitos, el cadáver de su hijo desaparecido por el ejército. Claro, esa es la versión que publica el CINED, el padre de Alberto Giraldo, y que reivindica ese momento. En la última visita a Cali del padre Giraldo, el año pasado, estuvimos hablando de ese tema, ¿sabes? Y hablábamos del museo. Es más, me quedé corto porque no tenía el libro y él quería conocer el libro de Siloé. Sí, pero el padre Giraldo, cuando tocamos el tema, le comenté cómo fueron los hechos, ya pues teniendo la versión de James Arias, de José Hernán Sánchez, dos fotoperiodistas destacados, consagrados, ganadores de todos los premios, personas muy profesionales, muy conocidas y que, pues, por mi relación con ella, con ellos como colega y como presidente de la Corporación de Periodistas, pues le toca reivindicarlos a ellos también, ¿no? Y te le conté al padre Giraldo eso. Y me dijo, ay, ¿cómo así? Y me interesó mucho. Me dijo, es que la otra vez me encontré con David. Y dije, claro, él conoce la versión. Con él estuvimos en ese diálogo con los dos fotoperiodistas. Ah, qué bien. Entonces ya el padre le dije, ¿no? Y el montaje está en la manera como se vio. Pero muy accidental, ¿no? Pero muy vergonzante que sea un periodista el que promueva la foto para su publicación, pensando en tener un éxito fotográfico para llevar al periódico en detrimento del buen nombre de un niño. Pero ni siquiera era para un solo periódico. Todo el resto de los periódicos se aprovecharon de la imagen. Porque fue acto seguido. ¿Sí? Le alió el tiro por la culata. Entonces, acto seguido fue que llegamos los demás y todos hicimos lo mismo. ¿Sí? Y resulta que no sabíamos que es que la foto era un montaje que quiso el periodista que se encontraba allí para sacar su foto. Y caímos todos. Efecto golopón. Dominó. Sí, dominó. Ahí sí todo. Y no conocíamos la versión de James que llegó por acá y se devolvió. Y fue público. Entonces, esa fue la situación que se nos presentó allí. Moraleja de ese primer verso positivo comentado en Colombia que es desde Siloé. Sí, efectivamente, eran días de mucha tensión. Mucha tensión en la que el periodismo cae en un falso positivo originado por un periodista con la complicidad del ejército y frente a una situación bochornosa de un atentado criminal contra un menor, un niño. Y que el ejército no tuvo la grandeza, la gentileza de decir, vea, error. Eso no fue así. Eso, perdón, nos equivocamos. Matamos un niño equivocadamente. Nunca lo dijeron. Tuvo después la corte que condenara a Colombia para que quedara esa reivindicación. Pero no hubo la grandeza en la oficialidad del ejército, en Gómez Barros, en Delacruz San Clemente, en Ágreda Pinillos, que eran los que mandaban esa tropa, y decir, vea, fue un error del capitán. Le hizo caso al periodista y, qué pena. No. Allí se burlaron del buen nombre de una criatura que no tenía nada que ver en esto. Que simplemente ayudaba a su padrastro en la función de arribo. Eso es lo que él hacía allí.